En Tardado en Ejecutores soy Traxium, y sed bienvenidos al capítulo 4 de la serie de aljeros ofiaron 4, con reich alemán, con Alemania. Estamos librando la guerra civil española, si me he ido otra vez el mapa chulo, si es la mar, ah porque no he creado frente, si, tengo que crear un frente, pero claro cuando un frente es tan largo es un poco complicado, podríamos centrarnos en el frente hasta Barcelona ahora mismo, que hemos creado una división, vamos a hacerlo. Ahí. Y si deciden moverse mis unidades por sí solas, pues que lo hagan con cierto sentido. Aquí queda una batalla. Contra Calixto Hevia. Espera que vamos a ganar sin problemas, así que... Mira, japoneses por ahí. Yo creo que esto empieza a estar bastante bien encarado, eh. Vale, han vuelto a tomar Valencia. A ver si voy a venir, no es nada que nos supiramos, ¿no? Es que se ve muy raro esto a veces, tío. El mapa no es exactamente... Aquí de lejos se ve bien, pero ahora que había conseguido que se viera guay. Vale, estamos atacando por ahí. Eh, podemos mandarte más recuerdos. Lo compro al principio de cada capítulo, por si acaso. Tres divisiones, sí. Es que no sé hasta qué punto pinta bien esto ahora mismo. A ver, tú, ataca ahí. No, aquí me pierden. Vale. Es que no veo el número de divisiones que son siquiera. Va, estos sí tienen que regenerar. Y estos... No sé, no los veo. Vale. Y me falta una división que está aquí. No. Es que los confundo, tío. A ver. Se busca división nazi perdida. Objetivo hacer cosas nazis. Perdón por la broma. Vale. Eh... Pues estos que vayan avanzando por aquí, ¿no? Vamos a intentar algo así. Tomar zaragoza por detrás. Y estos que son de montaña... No, es que tampoco son míos. ¿Dónde se han metido? Desborda. Estos están peleando. Vale, son estos. Por favor, me gustaría seleccionarlos. En fin. Vale. 13% de esto no lo vamos a ganar. Ah, sí. Ahora sí. Vale. Vemos cómo va zaragoza. Vamos a atacarle por detrás. Vale. Eso puede que ganemos también. Es que al final, yo creo que lo mejor es un frente de norte a sur, ¿eh? Porque está más claro es ir avanzando siempre hacia abajo. Porque así lo veo un poco lioso. Es que no sé exactamente nunca por dónde avanzar. Entonces mi objetivo sería, si consiguen los franquistas aguantar una línea así, nosotros podemos trazar hasta Barcelona. Y de ahí empezar a tirar para abajo, pues estaría bastante bien. Vale. Y cuando ganemos esta batalla, pues eso, me gustaría que me notificase. Y entonces decir, vale, pues los de Zaragoza me quedo quieto. Con los de Zaragoza. Entonces lo que podemos hacer es hacer bolsa aquí, acabar con ellos. Ahora que va a acabar esta batalla. Ahí está. Los de Zaragoza que se queden. Hacemos bolsa aquí. Y estos que persigan hasta aquí. Mira, aquí podemos incluso reforzar. Aquí abajo. Mira, a ver si nos ayuda el español con esta bolsa. Venga, estos se han quedado aislados al fin. Vale. Y este evita la importancia atacar aquí. Ahora mismo. ¿Qué día llegan? Vale. ¿Esto está ganado por sí solo? Creo que no. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, pues quedaros aquí. Es que me interesa más que ataquen ahí casi. Vale. Y ahora... Vamos a esperar a que se recuperen un poco. Antes de atacar a estos soviéticos. Mientras que ganan esta guerra. Esta batalla. Y efectivamente se lo hemos exterminado. Vale, ya tenemos un poco más seguro de Zaragoza. El tema es que consiguen aguantar ahí abajo. Mientras tanto. Corre hasta Zaragoza. Y este cuando se recupere el todo vamos a atacar a esos. Que ya están atacando así que vamos a apoyarles. Uf, no les va del todo bien, ¿eh? A ver. Estos me dan miedo porque se van a empezar a meter por ahí arriba y la van a empezar a liar bastante. Tienen por aquí los españoles ejércitos sueltos. Uy, que miedo me está dando el sur. Sobre todo porque no se ve claro, tío. Vienen por ahí japoneses. Vamos a terminar el muro occidental. Ahora podemos construir, como ya he dicho antes. Una especie de... De línea Maginot. En paralelo. En la zona alemana. ¿Puedo hacer anslux? No. No tenemos una mano de obra suficiente. Esperad un momento. Vamos a ver si podemos tenerla. Vamos a desplegar a todas las unidades posibles. Aquí nada, aquí nada y aquí nada. Vale. Asignamos esto a la división de... Vamos a meterlos todos a la línea Maginot. Vale. ¿Y ahora me dejas hacer el anslux? Sí. Podemos hacer el anslux. Perfecto. Aquí el arena de Nani. Vale. Pues vamos a seguir investigando por ahí el anslux. A ver si conseguimos que sea efectivo. Y aquí tenemos problemas al atacar. Porque es una unidad de tierra. Y esto casi es Teruel, ¿verdad? Sí. Es Teruel y por lo tanto es montaña. Es que Teruel vaya a ser siempre montaña, pero bueno. Y aquí no tenemos muchas unidades para establecerlo enfrente. Así que a ver si podemos terminar por aquí pronto. Y empezar a liársela. Cortar, aunque no sea por Valencia, cortar por el río Ebro. Y empezar a darles caña por ahí. Y luego cuando tengamos pues todo el norte de España empezar a tirar para abajo. Vale, ahí deberíamos ganar sin problemas. Claro, es que con unidades de montaña vamos a tener problemas. De hecho estamos utilizando las unidades de montaña para lo que no deberíamos. Vale, pues vamos a dejarlas aquí. Que se vengan aquí. Con estas vamos a hacerlo al revés. Si me dejase traer más refuerzos traería un Panzer seguramente. Ojo que se han retirado ahí. Vale, ganamos. Perfecto, se retiran. Vale, aquí posiblemente les podemos hacer un poco de Dio. De momento no retrocede mucho el frente del sur. Pero bueno, mientras no caiga Madrid yo creo que estará bien. Nada más espera que se recuperen un poquito más. Y ahora sí, mientras siguen avanzando por aquí los japoneses, aunque sea. Vamos a apoyar aquí. Espera que acabe antes esa batalla. Podemos tardar a través de unidades de tanques soviéticos que queda. Y si la destruimos y así, pues ya tiene menos unidades. Fizan a tener desgaste las tropas españolas. No sé exactamente por qué. Uy, esa está muy débil, ¿no? Me mola. ¿Os fijáis? Cómo se está moviendo. Porque está como hecha polvo. Va como dolida, ¿no? Y apoyando el fusil. Qué chulo. Vale, este parece que se ha retirado al final. Sí, yo creo que se están retirando, ¿eh? En el sur, los sublevados. Tenemos que la prioridad ahora mismo, atacar aquí. Pero esto no avanza mucho, ¿no? Nada, no nos interesa. Esta batalla no nos interesa, hay que jugarles otra cosa. El problema es que ellos mientras nos están atacando aquí es un poco por distraerles. Me interesa más que entre la de arriba que la de abajo. La de abajo se tiene que quedar con el tanque. Es que esto es una base aérea, ¿no? Yo creo que sí, que aquí hay una base aérea. Pero es igual que está fortificado o algo. Sí meto este aquí a ayudar, tío. No creo que se vaya a mover. Si vemos que se va a mover, cambiamos de aires. 22%. Y bueno, los japoneses casi, casi están llegando a Barcelona, ¿eh? Con la broma. 93%. Bueno, yo creo que esto lo vamos a ganar. Nos están haciendo bastante destrozo los tanques aquí, ¿eh? Joder, con las montañas, ¿eh? He conseguido aguantar un montón. Venga, 98%. Ahí está. Vale, tú quédate aquí. Y con estos vamos a atacar. 79%. Deberían parar esta guerra, que macho. Que seguramente me ofrecen una retirada. Fábricas militares libres. Una. Eh, venga, artillería demolcada. Ojo, 80 negativo ahora. 80 positivo. Está cambiando por alguna razón. Llegado al mar, ¿eh? Oye, aquí al sur están avanzando al final y todo, ¿eh? Creo que aquí les han hecho una bolsa. Es que no se ve claro. Porque está mal establecido el frente. Se han retirado, ¿no? ¿Y estos están huyendo o no? Vale, pues vamos a vernos aquí. ¿Qué atacaremos? Vamos a buscar el gobierno. Vamos a poner investigador de industria. Y aquí podemos poner fábricas reales que existieron en la época. Esto está muy guay. Siemens, Igefarben, La Krupp. Vamos a hacer... Yo pongo la Krupp la otra vez. Menos investigación industrial. Pero tenemos... Menos investigación industrial y menos investigación de recursos sintéticos. Y Siemens, compañía electrónica, menos 10% de investigación electrónica. Vamos a poner a La Krupp. Que es menos investigación industrial. Me viene bien. Todo ataca aquí. Y este que cuando se regen un poco seguiremos atacando también. Hay que acabar con ese tanque soviético. Bueno, se ha agrandado bastante el estrecho este que han hecho en Aragón. Y creo que van hasta Valencia los japoneses de este paso. Podríamos ir a apoyarles, pero... De hecho vamos a parar con los de montaña. Llegar, se van, no sé dónde, tío. No me hace mucha gracia esto del movimiento automático. Pero bueno, creo que... Pierdes un poco de control propio, pero bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo con ganar esta batalla estaré contento. Pero madre mía, no veasco. No sé si es el general soviético o qué narices pasa, pero es increíble lo que está aguantando. Yo sé que en teoría no tiene ni suministros ni historias. Sí me hace retirar mis unidades. Bueno, ahí estamos llegando a una batalla. ¡Ey! Ya han conseguido cercar a Andalucía. Han tomado Murcia prácticamente. Murcia sigue siendo republicana, pero bueno. Eso está bastante ya bien. Vale, y tú para el ataque desde luego. Se mueve hacia el sur, tío. Oh, y aquí podemos hablar de forma mucho más sencilla. En fin. ¿Se han retirado? Vamos a establecer otra vez el frente porque es que no estoy viendo un carajo. Vale. No estoy viendo nada, pero esto está ganado. O sea, mirad el territorio que les queda a los republicanos. Les queda Cataluña, Valencia, Murcia. Les quedan ciudades importantes. Pero bueno, vamos a irnos nosotros a Aragüen, yo creo. Así que vamos a intentarlo. Como veis. Creo que no me hacen mucho caso, pero bueno. Quedan... Y alguna zona aislada, ¿verdad? Como esto de aquí. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Con estos tres luego vamos a marchar sobre... Valencia. Creo que sí que se van a mover. No, no se mueven. Es que no sé cómo funciona esto exactamente todavía. Esperamos que si haces un nuevo centro de mando, en teoría va a funcionar. Eh... Manstein. Frente de Valencia. Ahí se van a mover. Y... Haremos que marchen sobre Valencia. Como prioridad. Y luego que descansen un poco y seguramente sobre Barcelona. No, que ya va a ser como la capital. Pero bueno, si podemos hacer que pierdan... Eh... Valencia mientras tanto, pues tampoco está tan mal. Vale. Como plan... Pues tomar... Eh... Valencia. Ahí está. Y ahora le vamos a empezar el plan y deberían ponerse en marcha. Vamos a ir a la clásica y ya está. Hay una batalla, 93% de esto está ganado. Y... Parece que con Andalucía van a acabar ellos, aunque se han quedado alguna unidad por aquí aislada. Es un poco raro. En... Extremadura. Este me ha vuelto un poco grande, ¿no? Vale. Valencia ha caído. Vamos aquí. Vale. Y esto creo que es Cartagena. Esto es Valencia. No, Valencia es esto de aquí, ¿no? Vale, eso no te dice el nombre de la ciudad en concreto. No, no te lo dice. Vale, y esta zona ya está. Entonces, ahora, deberíamos poder elegir un nuevo frente. Sería aquí. Sería en colocar. Ahí está. Investigación terminada. Industria concentrada. Vamos a ponernos excavación. Eficacia y ganancia de recursos. Más 10%. Está muy bien. Y esto están entrenando, tío. Sí. Es que me da que ganamos poco, poca experiencia militar, ¿eh? El frente de Polonia está un poco aborotado, ¿verdad? ¿Vale? 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 Eh... ¿Vale? Voluntarios españoles. Ahora ya no... Yo creo que ya no merecería la pena realmente hacer más voluntarios. No sé si podríamos. A ver, una investigación. Aquí estábamos con petróleo sintético, tal vez. Vamos a por industria petrolera. Tom, tom, tom. Vale. Y se han escapado por ahí alguna unidad. Y aquí empezamos a ganar sin problemas. Vale. Y esto no están haciendo nada. Creo que tampoco hemos puesto un orden. Tienen que terminar de recolocarse, ¿no? Vale. Quedan unas zonas de Navarro. Que enseguida se van a quitar. Que puedes hacer ruido al abrir la puerta, ¿eh? No te preocupes. Pero gracias. Eh... Vale. Traboza sigue siendo nuestro, como debe ser. Fabricas civiles libres. ¿Qué me tienes que construir? Vale, han terminado de construir. Eh... Deberíamos ir... Podemos ir a por las fortalezas terrestres de esta zona. Que vamos a hacer hasta 10, si os fijáis. Que sería lo que hablamos antes de la línea Maginot a la alemana. Entonces vamos a hacerlo en estas zonas. Mayus más click me pone. Que van a ser un montón de fábricas, de... De construcciones, pero bueno. Así, así, así. Y así. Mirad toda la cola que tienen. La última se haría en... Bueno, no lo pone. Bueno, se irán haciendo. Una al mes, más o menos. Y esto es fábricas militares libres. Vamos a poner... Deberíamos empezar a producir algo más, ¿verdad? Estamos produciendo... Motorizados tanques... Y puedo añadir una línea más. De tanques. Los tractors creo que no estamos haciendo. Aunque sea... Dos a... Nueve al año. No, es que para esto casi me renta más poner... Una industria más en cazas, por ejemplo. Mismamente. Vale. En teoría ya tenemos este frente colocado, ¿no? Vale, el Anschluss. Anschluss. Revueltas reiteradas en Austria. Muestran claramente que esa gente desea unirse a nuestro Reich. Es el momento de entrar en acción y permitir que sea evidente el deseo del pueblo. ¿Cómo puede decirme nadie que Austria no es Alemania? Ganamos un núcleo en el Reich Alemán. Eso. Son núcleos. Y el Reich Alemán se anexiona a Austria-Losarsburg. Aumenta la tensión mundial en dos puntos. Y... El poder político nos da 75 puntazos. Muy bien. En las luces de Austria. Después del exitoso golpe de estado por el partido nazi local en Viena, tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca. Y han tomado el control del país. No se han informado de ningún combate. Y los soldados alemanes fueron recibidos en las ciudades con victores de las multitudes. En un discurso ante una multitud en la Heldenplatz de Viena, Hitler anunció el Anschluss de Austria. La anexión efectiva de este país, Alemania. La provincia oriental más antigua del pueblo alemán es a partir de ahora el nuevo bastión del Reich Alemán. Bienvenidos al Reich. Y hemos terminado el enfoque del Anschluss. Y efectivamente, el austero Salzburgo ha pasado a ser parte de nuestro glorioso imperio alemán. Pero ahora podríamos reafirmar las reclamaciones en el este. Esto ya no lo he llegado a hacer en solitario. O rearmarnos navalmente. Y esto... Me gustaría llegar a aliarme con la URSS en esta partida. Porque yo creo que uno de los fallos de Hitler fue declarar de la guerra a la URSS. Bueno, más que nada uno de los mayores fallos. Esto sería ya casi el camino a la Segunda Guerra Mundial. No me interesa mucho ahora mismo. Vamos a intentar buscar esa alianza con la URSS. Empezando por innovaciones en el ejército. Lo otro sería reclamar Polonia. Que sí, que muy bien. Pero quiero buscar esa alianza primero antes de meternos en follones más grandes. Vamos a dedicar una industria más a equipos de artillería mismo. Vale. Tú avanza aquí. Tú aquí. Y tú ven evitar que eso salga adelante. Vale. Está muy bien el poder jugar la guerra civil sin ser necesariamente España. Me encanta, tío. Es algo que mola mucho que lo hayan hecho. Y si te mueves aquí mejor... No. Vende aquí arriba. Porque hay ahí unos republicanos que están escapando bajos de moral. Y vamos a aprovecharnos de ellos. Así que... Ahora que nos queda... Cinco fábricas militares. Cinco fábricas militares, tío. Acá estamos dándole préstamos a España también. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos un poco regular de recursos. Nos falta petróleo y cromo. Vamos a hacer eso la Venezuela. Y cromo a la URSS. En señal de buena amistad. No tenemos plantillas para los tanques pesados. Claro, porque tenemos que incluir en alguna plantilla que se metan tanques pesados. Vale. Y esto se hacía aquí editando una plantilla. En la Panzer Division, por ejemplo. Hacer que aquí entre un tanque pesado, ¿no? Batallones móviles, no. Tanque pesado. Ahí está, ¿no? Y en teoría esto debería estar ya, ¿no? Tiempo producido sin una plantilla tanque pesado uno. Pero acabo de poner una plantilla. ¿No? A ver. Panzer Division. Ah, igual no lo he guardado. A ver, tanque pesado. Guardar. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces ahora las Panzer Division, que son estas, llevarán tanques pesados también. Vale, guay. Y recursos insuficientes que me faltan. Uno de petróleo. Venezuela, please. No, igual es que Venezuela ya no tiene. Pues Estados Unidos, la URSS. Vale, perfecto. Fábricas militares libres. Nos queda una que vamos a meter solo a los tanques pesados también. Y ya está, ¿no? Vale, perfecto. Vale, tenemos puntos para contratar a otro buen hombre. Vamos a poner un teórico. Y vamos a poner... Teórico naval, guerra aérea... Científico nuclear. Aeroespacial, teórico de la Blitzkrieg. Venga, vale. Teórico de la Blitzkrieg. Que eso me suena. La guerra de Lampau. Y va a estar bien hacerlo. Vale. Y ya estamos casi, casi... Con... Con... La paz en España. Así que yo creo que es un buen momento que os voy dejando por aquí el capítulo. Recordaros que... Heart of Iron 4 sale el día 6 de diciembre. Tenéis varias posibilidades para comprarlo. Varias... Versiones. Y bueno, que tendrán dos de leces gratuitos y tal que ya expliqué. Nada, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.